Un grupo de modelistas cubanos realizó este fin de semana una singular muestra de su trabajo en reverencia al nuevo aniversario de la Fundación de La Habana, que cumplirá 500 años en noviembre próximo. El Club Náutico Internacional Hemingway auspició la parada náutica de modelos Abela y Amotor y exposición de maquetas de modelistas cubanos. Es un evento deportivo abierto donde no se precisa el modelismo naval propiamente, sino las diferentes modalidades que se practican en el país, que son modelismo naval, aeromodelismo, automodelismo, ferromodelismo, maquetas, que es propiamente una disciplina de todas las disciplinas como tal, y misceláneas, que son algunos detalles que se trabajan con eso. En cinco carpas se exhibieron los trabajos de unos 60 modelistas, que presentaron barcos, lanchas, submarinos, autobuses, trenes, cañones y maquetas de edificios emblemáticos de la capital cubana. El público se acercó a las mesas de exhibición, donde los modelistas mostraron sus réplicas, logradas con mucha paciencia y esfuerzo. Destacaron las miniaturas elaboradas por el niño Leonardo de Jesús Medina, de 12 años, quien desde hace cinco meses incursiona en este pasatiempo. Leonardo tiene como mentor y referente a José Cardet, un ex marino militar de 73 años, que considera su principal obra haber construido varias réplicas a escala del yate Gratma, la nave en la que Fidel Castro y sus hombres llegaron a Cuba desde México para iniciar la rebelión contra la dictadura en 1956. El encuentro concluyó con una parada náutica realizada por varios modelos a motor, que recorrieron un tramo de un canal de la Marina Hemingway, convertida en un peculiar escenario de celebración por el medio milenio de la capital cubana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias 5A.